Y a partir de la mañana de hoy está en marcha el protocolo de Oriente Petrolero buscando regresar a los entrenamientos presenciales. Vamos a entrar al contacto con Fernando Valverde. Hola Fernando, buenas tardes. Adelante con el informe. Ernesto, amigo de Telepaís, muy buenas tardes. Estamos en San Antonio. Oriente Petrolero comenzó con los exámenes médicos a sus jugadores, exámenes de COVID-19. Los futbolistas en grupo de cuatro fueron viniendo durante toda la mañana, también lo harán en la tarde y esto se va a extender hasta el día miércoles, el día hasta cuando pretenden terminar con estos estudios médicos correspondientes al protocolo de bioseguridad. Luego, desde el día jueves hacia adelante, los exámenes serán netamente físicos para todos los futbolistas albiverdes. Fernando, ¿cuándo regresan los futbolistas extranjeros? Ernesto, en el tema de los extranjeros, nos comentaba Sergio Galarza, de que están viendo el tema logístico, teniendo en cuenta que las fronteras aún están cerradas. Están viendo cómo hacen para que se venga, por ejemplo, Marco Bueno desde México. Una alternativa es que se vaya por los Estados Unidos y pueda llegar a Bolivia. También el tema de los argentinos. Por ahora, el único extranjero que está en Santa Cruz es Pablo Vitamina Sánchez, porque de hecho su cuerpo técnico también está en la Argentina. Entonces, ellos van a tener un poco más en llegar a Bolivia, pero de todas maneras, dentro de poco, estiman, puedan entrenar ya con el técnico, con los jugadores, todos ya en el campo de juego. El primer equipo...